21.40 22.40 12.40 ¿Uno? ¿Dos? Yo viví... No, vivimos, sí, todos. Sí, vivimos en Bernabéz. Ah, todos, muchos años. Bueno, es un tema porque lo decíamos recién en el pase con Eli. Se están viendo construcciones de torres, de departamentos cada vez más. Eso ya es un tema, ¿no? Porque involucra a muchísimos de nosotros, involucra a toda la ciudadanía. Tiene que ver, por supuesto, con cómo se habilita, cuáles son los pasos. ¿Se está, digamos, habilitando de buena manera esto? Y por otro lado, una vez que uno entra y decide vivir en un departamento, primero, ¿quiénes son los que deciden vivir en departamento hoy? ¿Cuál es esa tendencia? Yo creo que es una cuestión también de, si uno puede elegir, ¿no? Primero pongamos eso. Si uno puede elegir, es una etapa de la vida que uno va cambiando. Cuando recién a lo mejor te casás o vivís solo, prefieres un departamento. Cuando tenés hijo chiquito, querés un pastiecito, algo para que juegues. Y de más viejita querés volver al departamento, que da menos trabajo. Y qué fácil, la gente joven que entra a vivir al departamento, ¿lo quiere para siempre? O también eso es una etapa, después te das cuenta que no lo queremos. Creo que es una necesidad. Yo justamente mañana estoy viajando para ubicar a mi hijo, en la ciudad de Rosario, a un departamento. Entonces tengo que viajar, encontrarme juntamente con Inmobiliarias, hablar, todo este tema que ya es una previa. Es una etapa, creo. Es una etapa. Etapa de estudiante, seguro departamento. Y recordemos que Paraná es una ciudad que recepciona muchísimos estudiantes. Diciendo, en la etapa de estudiante, lo más lindo es tener una casa entre tres o cuatro compañeros. No, bueno, los pudientes como vos es una cosa. No, 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 no. La gente pudiente, bueno, puede ser como Mariano. No, no son los pudientes. No coge el caso muy ligado al departamento, así que es una casa vieja grande. Yo, perdón Mariano, pero te quiero decir, cuando uno piensa en alquilar una casa entre amigos, porque está pensando en el asado, en la cerveza, etcétera, menos estudiar. Si quieres estudiar, alquila un departamento, digamos. Bueno, yo soy de las Lomitas Formosa y vine a Paraná por la carrera, básicamente. Así que me enamoré de la ciudad. Ya que hablaste, Liz Matorla, te presento. Disculpame. Inquilina. Sí, vine. Contá, ¿cómo es? Yo vine a estudiar Comunicación Social. Sí. Y luego, bueno, estudio en Ether, pero vinimos a buscar alquiler con mis hermanas. Sí. Todas nos llevamos un año o dos y somos tres hermanas que estamos viviendo juntas. En un departamento. En un departamento. Claro. De Formosa para nada. De Formosa para nada. Debe estar fresco acá, ¿no? Comparado con Formosa. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de este tema del día de hoy. Acuérdense de las opiniones de ustedes en las redes sociales y en el WhatsApp, que ya las vamos a estar recepcionando para leerlas y presentamos a los invitados, pero después del informe. Ya sea por una oportunidad de inversión o por una necesidad habitacional, los edificios de departamentos ya son parte del paisaje local. El alto déficit habitacional constituye un problema casi arraigado, sobre todo en las ciudades más grandes. Y las dificultades económicas, sumadas a las altas tasas de crédito para construir una vivienda propia o comprar un inmueble, hacen que muchos tengan que alquilar, por lo que la propiedad horizontal termina siendo el sitio elegido. Pero, ¿cuáles son los criterios en Paraná a la hora de autorizar nuevas construcciones? La altura de los edificios, su peso, la media negra y la alta demanda de servicios esenciales como el agua y la cloaca, son aspectos que están siempre en discusión. Aún así, la alta demanda de estas unidades hace que la aparición de nuevas torres en cada cuadra o manzana sea postal de cada día. La ubicación y la seguridad son dos de los puntos fuertes que provocan esta demanda. Pero, ¿qué pasa con los edificios ubicados fuera del centro? ¿Son también tan seguros como los otros? ¿Baja el precio del alquiler por estar más alejado del centro? Muchas veces, al observar el proceso de construcción de un edificio, descubrimos materiales que suponen un costo menor en su realización y una forma rápida de terminarlos. Y ahí surge siempre la pregunta, ¿se corresponde luego con el precio de la unidad? ¿Quién y cómo regula el valor por metro cuadrado? Además, hoy los costos fijos de habitar en un departamento de edificio también aumentan. Los servicios, los gastos de administración, encargados y limpieza son ítems que suele elevar varias veces en el año el monto de las tan discutidas expensas. Pero, ¿cómo se fijan y a qué servicios o gastos se destinan? Se sabe que una parte importante de esta suma extra que paga cada habitante del edificio es para solventar el trabajo del portero o el encargado. Esas personas con tareas asignadas específicamente al mantenimiento y a la seguridad del lugar. ¿Sigue siendo así o el portero es ya un empleado en extinción? Hoy, en El Ventilador, la vida en un edificio. Ventajas y desventajas. Bueno, vamos a presentar a los invitados de hoy, de forma rápida, a todos para que ya queden habilitados para hablar, porque es un tema realmente que nos interesa. Sergio Gastiasoro, gracias por venir. No, gracias. Ingeniero, por supuesto, constructor. Gracias por estar. También Ezequiel, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hertel, tu es administrador. Sí, sí es. Bueno, también una figura controvertida, ¿eh? Sí, tengo mi personalidad. ¿No? ¿La del administrador? El malo de la película. El malo. Es más que poco querido. ¿No? El malo de la película, sí, ¿eh? Vamos a escuchar que capaz que tiene en su despensa algo para alegar. Absolutamente. Me parece que pasa lo contrario con los porteros en general o encargados. Sergio Martínez, gracias por venir. Gracias por estar. Pablo Ferreira, también sos agente inmobiliario. Buenas noches. Muchísimas gracias. Va a ser importante también conocer cómo está el mercado en ese sentido. Irina Chausowski, de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Mediación de la Defensoría. Gracias por estar. Gracias. Chicos, también en la tribuna, muchísimas gracias. Laura Fontana y Carlos de Marqui son de ACWA, Servicio de Limpieza de Edificios, que es una tendencia que también tiene que ver con lo económico, por supuesto, porque tiene que ver con la baja del... con bajar los costos. A ver, Sergio, tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre portero y encargado? ¿Es lo mismo? Yo creo que sí. ¿Vos cómo te... Algunos dicen, el portero es el que está en la puerta. Viste, claro. El que está en la pared. Sí. El encargado, en teoría, el encargado no es el que vive en el edificio. No, no, yo no vivo. Algunos sí, en estos momentos, casi han quedado muy pocos los que viven en el edificio. ¿Cuál, igual, pero el gremio no es portero y encargado? No, 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 de acá es encargado de edificio. El encargado de edificio. Ya no hay más el marco en vivienda, viste. Claro. O sea, no hay más vivienda para ustedes. No, para nosotros. Antes estaba previsto que fuera la vacación. Sí, y ahora el que está donde yo estaba se alquila. En todos los... Yo me fui a deber a mi casa y se alquila. Era la unidad disponible para... Era la unidad destinada al encargado. Eso, Sergio, es así. Sí, lo que pasa es que el tamaño de los edificios de Paraná tampoco tiene el volumen que tiene. O sea, un poco la reglamentación de encargado de edificio está hecha para Buenos Aires. Arranca en Buenos Aires donde los edificios son mucho más grandes. Sí, claro. Con lo cual, realmente tiene que estar las 24 horas prácticamente el encargado del edificio. En Paraná el promedio de los edificios es muchísimo más chico. Con lo cual, hay algunos que tienen, como él decía, ya quedan muy pocos, digamos, con el encargado. Y el resto del edificio son chicos. Prácticamente han quedado con los administradores y con los servicios de defiesa y con todo el... Perdón, pero se supone que no se necesita el encargado a quien viva ahí por una cuestión, digamos, de costos o porque el edificio, al ser más chico, no lo necesita. Al ser muy chico pasa a ser una cuestión de costo cuando es muy chico el edificio porque, bueno, hay todo una... no por ahí el problema del sueldo del encargado, sino que de aportes más de costos finales que termina haciéndolo muy alto. Aparte, siempre el encargado le hace un solo dormitorio. Un solo... Ah, sí, el departamento del encargado, un solo dormitorio. Siempre es así. Con lo cual, se supone que no puede tener familia, hijos... Claro, era todo un monoambiente, ¿viste? Claro. Lo único que tenía separado era el baño. Después, todo un monoambiente. Había que dividir en el centro, los edificios viejos, era todo así. Sergio, ¿hace cuántos años ustedes...? 29 años. 29 años y en cuántos... en el mismo edificio, a los 29 años. Sí, sí, sí. Ah, sí. En el mismo edificio. ¿Y vive lejos del edificio? 15 cuadros. 15 cuadros. Pero en algún momento vivió en el edificio. Sí, sí, cuando... el requisito era vivir en el edificio cuando se inauguró. ¿Y cómo fue el momento y cuándo fue, si lo recuerda, en que le dijeron o cómo se dio esto de que ya no puede vivir acá? No, no, yo me fui solo. Yo me fui porque tenía una casa y la estaba sola, ¿viste? Y antes que no pase algo, ¿viste? Yo me fui solo. Ah. No, 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 no. Si no hubiera estado ahí todavía. Pero hay casos, digamos, de encargados a los que les han dicho ya no... Ah, sí. Cuando vos te jubilás, al otro día tenés que irte. Claro. Claro. Claro, dejan, dejan. Digo, pero más allá de jubilarse, por una cuestión de baja de costos, también ha sucedido. Sí, el encargo con vivienda gana un poquito menos que sin vivienda, ¿viste? Pero por ahí, viste, ahora es una cuestión de... a veces en algunos lugares te molestan mucho, que si no tenés horarios de descanso o nada, ¿viste? Está todo el tiempo. Para dejar en claro. Sí, creo. O sea, ¿el con vivienda gana menos o más? Sí, una escala salarial, ¿viste? ¿Cómo es Ezequiel, perdón? La remuneración es más baja que un empleado que no vive en el mismo edificio. Como que se le descuenta a... Sí, pero poquito. Parte del alojamiento. No es mucha la diferencia. No, hace 200 pesos, ponés. Claro. Nada. Sí, nada, no es nada. Ezequiel, ¿qué pasa con las viviendas de estos edificios, con las unidades que habitaban los... digamos, ¿para quién es ese ingreso después, no? Y hoy por hoy lo que se realiza es directamente un alquiler en esa unidad funcional en la cual vivía ante el encargado del edificio. Sí. Y ese ingreso va directamente al fondo de reserva del edificio, en el cual genera un ingreso propio que va a ayudar para el mantenimiento de cualquier sector de los espacios comunes. Claro. ¿Qué es lo que más hace que hoy... lo que abulta las expensas en el día de hoy, digamos? Y bueno... Ese gasto que no se puede salvar, digo, ¿no? Sí. Porque son muchas cosas, seguramente. La tendencia es justamente lo que hablábamos atrás de cámara, es que en algún plazo no muy largo se van jubilando los encargados de edificio y tiende a desaparecer por una cuestión de costos. O sea, es cierto que las despensas gravitan mucho teniendo en cuenta el costo que genera el sueldo, las cargas sociales, las vacaciones, el aguinaldo. Y con el paso de los años, con la antigüedad que tienen, genera un costo muy elevado para todos los consorcistas. Claro, claro. Y hoy por hoy, teniendo las alternativas de una empresa de limpieza que es menor y se reduce el valor. Y los aportes también. Sí. Tenés la mitad de aporte y mitad del sueldo. Hay una reglamentación que los proteja a los porteros respecto de que en tales condiciones debiera contratarse necesariamente un trabajador del sector. Y acá está el sindicato de cada edificio en calle Diamante 23, sí, 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 sí. Pero es obligatorio. Y cuando lo incluyen. Estaban invitados, perdón, pero no pudieron venir. Para una determinada cantidad de departamento. Ah. O sea, tiene una determinada cantidad de departamento arranca con porteros, digamos. Era la ley por lo menor. Y a partir de los 25 departamentos... La ley de propiedad horizontal. Exacto. Te determinaba... A partir de los 25 departamentos... Exactamente. ...con un ayudante. Como es que ahora no se cumple prácticamente. A partir de los 25 departamentos necesitas ayudantes. Encargados y ayudantes. Claro, claro. Claro, claro. Pablo, contanos cómo es hoy, ¿no? Cuando la gente está buscando una vivienda. El que busca un departamento, el que se va a vivir a un departamento, o se decide por eso, es por una cuestión de descarte, o es directamente de la intención. Y por más que ofrezcas casas... Sí. Para también entender un poco, ¿no? ¿Por qué esta tendencia y esta demanda y lo que está sucediendo con las construcciones? Sí. Yo creo que también parte ya desde antes, desde el momento del inversionista que compra el departamento y demás. Yo creo que hoy ya están también teniendo mucho en cuenta el costo a futuro del mantenimiento del edificio, en cuanto a expensas y demás, ya que el monto de las expensas puede influir directamente en la rentabilidad que obtiene del departamento. ¿Entendés? Por eso creo que también la tendencia de la construcción, tal vez, de edificios más chicos, donde se puedan achicar gastos y demás, es lo que está proliferando más. Sí. Con el tema de los departamentos, la demanda, sí, obviamente, es constante. Como decías, distintas etapas y distintos potenciales y clientes, ¿me entendés? En esta fecha, casualmente, en esta etapa del año, muchos estudiantes que llegan a Paraná. Casualmente, ella que te comentaba que vino de Formosa, yo la alquilé del departamento hace unos 3 o 4 años, no sé cuándo fue. Sí, tenemos ese sector de clientes, tal vez, esa persona que recién se independiza, que se va a vivir solo, la pareja que recién arranca. Y como ella te decía, por ahí, tal vez la gente mayor, que por ahí no quiere seguir viviendo una casa por una cuestión de espacio, de seguridad y demás, opta por el departamento. Ahora, ¿se están construyendo, Sergio, cada vez también más edificios, lo que llamamos en Paraná, fuera de bulevares? Digamos, ¿no? Porque también estaba la concepción de que el edificio es una cosa del centro. No, hay, digamos, hay elementos atractivos para, digamos, por ejemplo, la facultad de la UTN, te confluye ahí muchos estudiantes, con lo cual buscan cerca de UTN. Sí, sí. La WADER, o sea, vas teniendo polos de atracción, en cierta forma, el parque, el parque, el centro por el trabajo, entonces, vas teniendo distintos polos, y bueno, se están construyendo en lugares donde están esos polos de atracción hacia un determinado... Sí. Después, hay, suelto, pero no en la generalidad, normalmente van hacia los polos donde se necesita... Donde se supone que puede haber esa demanda. Claro, y también se construye otro tipo de edificios para otros potenciales clientes, se ha diversificado, no es solo por descarte, hay gente que elige por prestaciones un departamento. Sí, sí, sí. También se están construyendo en Paraná, una tendencia que en otras ciudades se ve muchísimo más, que son departamentos de más categoría, ubicados en la zona del parque, zonas que son muy buscadas en el mercado, y que tienen pileta, que tienen zoom, gimnasio, un montón de servicios... Vos decís que Paraná se están construyendo. se empezaron a construir varios edificios de esa categoría. Sí. En los últimos años, como que subió un poco la gama, que era algo que faltaba, se construía mucho para estudiantes, lo saben muy bien, y ahora se empezó a construir, no tanto, pero hay varios edificios, hay empresas que se dedican justamente a construir estos departamentos que tienen mejores prestaciones, un poco más alto... ¿Tiene que ver con los materiales de construcción también? Sí, aparte con el final, como queda. Con el mercado también. Yo le quería preguntar, a ver cómo estaba Sergio, digamos, del tema este, de que en el parque, te acordás, digamos, que no se podía construir más, que justamente era la particularidad. ¿Por qué? Porque uno de los mejores lugares de Paraná, digamos, mucha gente quiere vivir ahí con esa vista, con ese lugar, entonces, el edificio era un negocio maravilloso, con esas características. Yo, a ver, vivo un... No vivo, mis padres viven en Tejero Martínez, y es impresionante, están floreciendo, algo pasó. Sí, sí, es cierto, esa zona... Algo pasó. Digamos, hoy, y particularmente en esta crisis que estamos pasando, el sector que ha quedado demandante, el que le llamamos ABC1, prácticamente, el sector más alto, el resto del sector ya ha bajado muchísimo la demanda, con lo cual, por eso también se está concentrando mucho más en los edificios en esa zona. Ahora, la discusión con la gente, con los habitantes del parque, es la misma discusión que la podemos dar en cualquier lado de Paraná, porque el parque en particular tiene más resonancia en los medios, pero bueno, toda la gente de Paraná tiene derecho a vivir en el parque también, digamos, siempre discutimos nosotros, el derecho de todos y el parque en definitiva lo mantenemos con los impuestos de todos. Pero, ¿cómo está regulado la construcción? Paraná, en líneas generales, te diría que 95% de los casos no vas a pasar de un edificio de 10 a 11 pisos. O sea, se te escapan algunos terrenos más grandes que por ahí se puede escapar, pero está hecho de una manera, el código es bastante restrictivo en cuanto a, inclusive te exige un corazón de manzana bastante importante, o sea, un tercio de la manzana te tiene que dar corazón de manzana, y al libre, con lo cual estás dando un espacio verde bastante importante también para la vivencia, o sea, que por ahí no lo estamos usando correctamente. Si nosotros usáramos esos corazones de manzana con alguna accesibilidad pública y lo convirtiéramos en plazas interiores, te aseguro que no discutí mal el tema de los edificios, vas a ser el mejor mojudo de vida. Sergio, una pregunta, ¿es mito o es verdad el tema que no alcanza o no es suficiente el sistema de cloacas y de agua para la cantidad? Porque es verdad, vos vas por calles y como decía Lalo, de repente te apareció o edificios pequeños, no a lo mejor tan grandes, pero ahí, por ejemplo, yo no sé si es calle Corrientes o Sal, está al final, es impresionante la cantidad de gas. Exactamente, sí, sí, sí. Mira, es mito y es realidad. A ver. O sea, es realidad porque hay muchas cañerías, tanto en agua y cloaca, viejas, digamos, rotas, que van a estar rotas con edificios o sin edificios, un problema de servicio, o sea, que hay que ir arregladas, ¿me entiendes? y es realidad que hace 20 años que no tenemos grandes inversiones en infraestructura. Entonces, en infraestructura básica, porque, bueno, un poco se soslaya, ¿viste? Yo creo que hay que empezar a trabajar o trabajamos sobre la infraestructura básica fuertemente, de todas formas no es condicionante, no hay grandes problemas debido a los edificios. El sistema de cloaca de Paraná está sano, ahí estamos hablando, al contrario. Está sano, decís Eba. Sí, 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 se está saneando, las estaciones de bombeo se están saneando. Vos pasás por ciertos lugares, el propio parque, y hay olores feos. Sí, hay problemas puntuales, pero no son por culpa de los edificios. A ver, hay problemas porque hay cañerías viejas y demás. Lo que pasaba en los otros días que charlábamos, ¿te acordás? De que hablábamos de los árboles y demás. Sí, sí. Realmente, y vuelvo con la misma calle, Santiago, Catamarca, Tejeiro, que son las que conozco, son terribles los problemas de cloacas que hay. Cloacas viejas. A ver, es lógico que si hay tres torres más, va a correr. Años atrás, años atrás se hizo en Paraná, se llevó adelante, se integró a Paraná al programa de ciudades emergentes y sostenibles y se estudió un montón de parámetros con el Banco Mundial, etcétera. ¿Sería deseable un poco más de densidad poblacional dentro de la ciudad de Paraná y cerca de bulevares? ¿Cuál es el problema? En el 2006 se hizo una ordenanza que decía que se podía construir en función de las dimensiones del terreno. Entonces, un terreno sobre calle Catamarca, por ejemplo, de 90 metros, habilitó una torre de 25 pisos que genera un montón de complicaciones a todo el resto. Entonces, un barrio de casas bajas tiene sombra 80% del día por una torre. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar porque hay casos también y hubo en Paraná de torres de construcciones que se han frenado. Eso del 2006 fue un avance. Hoy se plantea hacer más en función de la zonificación. Que se hagan tres, cuatro pisos máximo, cosa de que sean barrios y zonas más armónicas. A ver, déjenme incorporar al debate, Irina, gracias, por estar. Vos sos del centro de mediación que es un organismo especial dentro de la Defensoría del Pueblo. Dentro de la Defensoría del Pueblo es el ámbito en el que ofrecemos la posibilidad de que los vecinos conversen. Sí, a ver, cuando se habla de vecinos nosotros imaginamos aquellos que viven en casas o aquellos que viven en edificios. Muchas más acepciones no se nos ocurren. Vecinos son personas que conviven, que están cerca. Sí, pero digo, de todos aquellos que viven en edificios ¿son muchas las consultas? ¿son muchos los problemas? Sí, a veces son quizás más complejas porque involucran a más personas, a más vecinos, más situaciones, pero la verdad es que la situación de vecindad sea al mismo nivel, digamos, sobre la planta baja o hacia arriba, siempre es compleja. Nosotros lo que tratamos de ofrecer y para eso estamos es un ámbito en el que los vecinos cuando no se están pudiendo comunicar de manera adecuada, cuando no están pudiendo entenderse porque comunicarse siempre, comunicarnos siempre nos comunicamos, pero a veces nos comunicamos de manera violenta, cuando estamos enojados, no decimos las cosas como de la forma más comprensible o agradable para el otro, o a veces no nos comunicamos en el sentido de que hablamos con otro porque nos da miedo hablar con el vecino, hablamos con el portero pero no hablamos con el vecino de arriba con quien tengo la situación de malestar, exactamente y a veces y a veces esto hace que el problema se agrave porque lo que se pasa para otro lado en vez de hablarlo directamente complica la relación. por propia voluntad dos vecinos o tres o los que sean acuden al centro de mediación, acude uno y ustedes llaman a los otros, ¿cómo se puede dar? Exacto, acude uno, en general muchas veces acuden los administradores porque son ellos los que sugieren a un grupo de vecinos que tienen alguna situación de diferencia, de conflicto, que la mediación es el ámbito en el que podrían dirimirla, tenemos varias de esas situaciones. Irina, ¿me podés dar un ejemplo por una discusión básica, un problema básico porque te rompieron una pared, ¿por qué van los vecinos? Puede ser por filtraciones de humedad, esas son las cuestiones que a veces involucran a varios pisos porque hay que determinar desde dónde viene la humedad, viene el que la recibe, el de más abajo y empezamos a llamar a varios pisos para arriba, puede ser ruidos molestos. Ruidos molestos creo que debe ser una de las cosas, más habituales. Mascotas. Mascotas. Irina, ¿qué pasa cuando el problema es, por ejemplo, con la constructora? También tenemos muchas de esas situaciones pero nosotros intervenimos en relación a la constructora y los vecinos que se ven afectados por una construcción. Esto es muy común y esto pasa tanto cuando uno de nosotros hace modificaciones en su propia casa y está generando una molestia al vecino como cuando se construye un edificio sea de dos pisos o de quince. Las construcciones siempre generan inconvenientes. ¿Y vos podés identificar cuáles son las principales diferencias entre los problemas de vecinos que no viven en edificios y los que sí? Es que los que viven en edificios tienen más de esto que te decía recién, de las filtraciones de humedad, de los ruidos molestos o de a veces diferencias en cuanto a los muchos. Hay problemas mayores para ustedes que están acostumbrados a... Porque a veces uno cuando vive en edificio lo vivís como una tragedia. Exacto. El ruido molesto. No digo que no lo sea porque cuando no podés vivir tranquilo... No podés descansar, por ejemplo. Claro, pero digo... Sí, absolutamente, pero para ustedes... Un tema muy importante también en los edificios es el del uso de los espacios comunes. Hay vecinos que deciden sobre un espacio que es de todos, por ejemplo, ocuparlo, hacer una construcción o cerrarlo y eso claramente genera conflicto porque es un espacio de todos sobre el cual uno solo no puede decidir. En cuanto a lo que me decías, sí, todas las situaciones que nosotros tomamos en el centro de mediación sabemos que son importantes para quien la vive. Claro, claro. Que es algo que le está afectando su vida cotidiana. Hay vecinos que se organizan también, o sea, como hay conflictos hay casos de éxito. A mí me contaban uno esta semana de unos vecinos de un edificio nuevo, estos que tienen más amenities y servicios que tiene la zona común del lavadero. Sí. Entonces, había muchos problemas con los vecinos que subían con la ropa y estaba el lavadero ocupado. Sí, sí. El lavar ropa se ocupaba entonces tenían que bajar. Entonces crearon un grupo de WhatsApp para organizar el funcionamiento del lavadero. Para pedir el turno. Sacaban turno y así organizaron primero el lavadero, después el quincho y ahora ya tienen días que se reúnen esporádicamente a comer asados juntos y demás, todo por WhatsApp. Claro. Está todo coordinado el edificio por grupos de WhatsApp. Por otro lado, los consorcios tienen su propio consejo de administración y las asambleas como órgano en los cuales los vecinos se encuentran a conversar las cuestiones que les preocupan. Claro, vamos a hablar con Ezequiel de eso justamente, aparte de la conformación del consorcio, también de los materiales de construcción, le quiero preguntar a Sergio, porque eso tiene mucho que ver con los ruidos hoy, hasta los que no sabemos vamos por la calle y opinamos, mirá con lo que están construyendo. Pero después realmente cuando estás viviendo ahí adentro, no sé si tiene que ver con eso específicamente. ¿Cuáles son, en tu caso, qué podés decir sin que mañana te quedes sin amigos en el edificio? Los problemas. Particularmente mi edificio es de ocho pisos, mayormente viven gente mayor, adulta y pocos jóvenes, o sea, somos una de las jóvenes con mis tres hermanas más jóvenes del edificio que alquilamos, estamos en el octavo piso y la verdad que los problemas que hubo eran de mascotas, mi vecina al frente tenía un caniche y le pidieron que no lo tenga, pero después hay dos o tres departamentos que sí lo tienen, pero no son tan ruidosos, ¿no? En mi particularidad no tengo mascota, nunca se han quejado por ruidos, tampoco de música, cuando nos juntamos por ahí a festejar si salimos bien en algún examen o algo, no organizamos nada. Son buenas vecinas. Somos buenas vecinas. Son muy buenas vecinas, recomendable. La gente va a empezar a pedir tu teléfono. Sí, Ana. Con relación a lo que decía de la mascota, hay un reglamento, ¿no es cierto? Cada edificio, porque yo sé que hay edificios que se puede tener mascota, ¿o no? El reglamento especifica puntualmente el tema de las mascotas. Hay reglamentos que son de copropiedad, que por ahí quizás no lo tiene manifestado, pero cuando empiezan a haber cada vez más mascotas, porque los lleva el mismo consorcista, hoy por hoy la gente grande necesita una compañía y acude por ahí quizás a una mascota. Ya cuando causan un conflicto o alguna situación engorrosa, porque el animal necesita hacer sus necesidades, la gente no lo saca a tiempo, y en fin, entonces hay un reglamento interno que se genera en conjunto con los consorcistas, en lo cual ahí se tiene en cuenta todos esos detalles y si se prohíbe o no. Claro. Así en el caso, bueno, también. Hay como un formato modelo que se le entrega a los dueños de los departamentos ni bien se inaugura el edificio que después se puede modificar, ¿no? Sí, uno va perfeccionando el reglamento a medida de que se va encontrando con diferentes situaciones. Claro. Esa es la realidad. El estándar y de base... Después de tener mascota muda. Claro, claro. Y hay que leer. Podés tener una macota, pero que no... A ver, esto que estamos hablando, gente, me da el pie para... Porque el tema de las mascotas realmente es serio, ahora me quiero preguntar a Irina también, y ustedes opinen del otro lado, en el 343-505-4874, porque realmente la mascota es un integrante más de la familia para casi todos, te diría. ¿Qué pasa cuando realmente no se puede resolver la situación? Digamos, ¿se puede obligar a un vecino a que deje de vivir con su mascota en un edificio? Y eso tiene que ver con lo que decida el grupo de vecinos en el Consejo de Administración, en todo caso. La verdad es que la mayoría de los edificios en sus reglamentos, esto lo podrán decir mejor seguramente, pero prohíben las mascotas. En general se prohíben nada. La mayoría lo prohíben. Y en casi todos hay. Hay derecho, hoy han aparecido los nuevos derechos que los abogados saben más que yo, yo soy ingeniero, un poco como que la mascota es parte constitutiva de la familia, entonces van a ampliar ese derecho a que pueda estar Pero esto que dice Irina es así, en general, hoy es tan prohibido. Y en general hay en todos, de todas maneras, en general hay en todos, y mientras no haya conflicto nadie va a manifestar algo en contra, el problema surge cuando molesta. Claro, de todas maneras los reglamentos de consorcio se pueden modificar con acuerdo de la asamblea, entonces, ese tipo, si bien todos prohíben de entrada el tema de las mascotas, se puede llevar... de alguna manera llegar a un acuerdo modificado. Ahora vamos a hablar también... ¿Cómo es tu caso, Mariano? ¿Vos te están haciendo problema por caso? ¿Tenés algo que confesar? Cuando yo me fui al edificio era el primer perro que había y, bueno, varias vecinas me plantearon que no podía tener perro, estoy hablando allá por el año 94 o 95, entonces, llamé a una asamblea de copropietarios, convocaste a asamblea, invitamos, nos juntamos entre todos, les presentaste a Cacho, empezamos a discutir el tema, algunos que no por una cuestión de principios y yo digo, bueno, es parte de mi vida, los vecinos alrededor no estaban enterados que había perro porque el perro no ladraba y entraba y salía conmigo, jamás quedaba encerrado solo y bueno. Ah, Mariano, estás hablando del 94 y Cacho todavía existe. Ah, bueno, otro. Ah, ¿cuántos años tiene Cacho? En ese momento era Pancho. Claro, yo argumenté que como soltero me molestaba mucho llegar a las 2 de la tarde, pasar en el ascensor por un piso que cocinaran milanesa, por ejemplo. Yo olía y pedía. Ahora vamos a hablar, porque realmente hay casos que son hasta insólitos. Vamos a hablar de eso. Tenemos los mensajes de ustedes del otro lado. Muchos. Buenas noches. Como ciudadano paranaense tengo una opinión, tal vez no la comparten todos, pero es la siguiente. A ver. Creo que los edificios han desfigurado una ciudad paisaje como la nuestra. Todo tiene un límite, pero parece que la ambición por el dinero lo puede todo. En cualquier lugarcito que hay aparece un edificio. No importa la calidad, nos dice Fermín. Buenas noches. En un edificio, pregunto, ¿quién controla al encargado del edificio? Conozco muchos que cobran por 8 o 10 horas, pero sin embargo trabajan 2 o 3 y el resto hacen sus mandados, nos dice Marina. Buenas noches. Un saludo para Sergio Martínez. Lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es mucho más que un portero. Estamos mirándolo con mi marido. Somos Jorge y Liliana. Buenas noches. Vivo en un departamento céntrico, La Manzana del Correo, sobre calle Alem. Aquí se está construyendo un edificio interno que tiene como ingreso un pasillo que no tiene más de 1 metro 20 de ancho. ¿Cuál es el ente encargado de habilitar o autorizar esta construcción? Me pregunto. Saludo a nuestro administrador que nos está dejando muy bien. Nos dice Claudia. Buenas noches. Conozco casos de edificios que terminaron contratando un servicio de limpieza privado porque es mucho más barato que pagar el sueldo a un portero. ¿Hay muchos casos como estos? Me pregunto. Soy Paola. Bueno, justamente ahora vamos a hablar con Carlos y con Laura de eso. Porque tiene que ver con, no sé si comodidad, a ver, ya que están, vamos a hacer un punteo del tema, después vamos a hablar. ¿Cómo los convocan primero, no? Y digo, tiene que ver, realmente es más económico, yo sé, bueno, ustedes van a decir que sí, está claro. Pero digo, ¿cuánto se necesita realmente o necesitan ustedes para limpiar un edificio? ¿Cuánto tiempo, no? Eso depende de la cantidad de pisos que tenga el edificio. Sí. Y bueno, en realidad las administraciones nos contratan por horas, digamos, exactamente. y varía mucho con la recolección de basura, o sea, terminamos haciendo el trabajo de recolección de basura o no. Sí. Claro. Y las áreas comunes, pues, el palier, los pasillos o no, también. se hace el trabajo, digamos, que hace un encargado del edificio. Por ahí estamos menos hora y lo que se abaratan los costos es los aportes, justamente. Claro, claro. Ahora, es verdad, se hace el trabajo, ¿es exactamente el trabajo que hace un encargado? ¿Es lo mismo? O se supone que el encargado, a ver, Sergio, ¿usted qué opina? No, no sé, eso depende, yo sé que no reparten correspondencia, creo, algunos lugares. Sí, lo hacemos. Bueno, no reparten correspondencia, no cortan el pasto. Claro. ¿Hay edificios? ¿Edificios que tienen? Yo, yo tengo muchísimo parto y todo. Y es parte del trabajo. Los vecinos acuden a usted, Sergio, por problemas X del departamento. Sí, estamos para eso. Claro, yo creo que esa es la total desventaja. Claro, yo cuando vivía en edificios siempre llamaba, se te rompe algo, ¿cómo se llama? Sí, el cuarito. El cuarito, el cuarito. Yo lo que digo es esto para entender un poco la diferencia, digamos, la seguridad del edificio. No, porque una cosa es el responsable, el encargado, el portero, y podríamos decir que sabe quién entra, quién sale, cómo, de qué manera. Una cosa es una empresa privada que entra casi fría a hacer su laburo, que me parece bárbaro, fantástico. La seguridad, que no entre alguien, ¿viste? ¿Quién lo maneja? A ver, bueno, ahora vamos a hablar justamente, porque ese es un tema súper importante, vamos a dar un consejo publicitario antes de hablar de la seguridad, porque es un tema muy importante. Estuvimos hablando también, decía Irina, uno de los problemas principales de los edificios y el conflicto entre vecinos, la humedad. Por eso, la pinturería a la que tenés que ir, tenés que renovar tu casa con Ter Suave. Encontrá en su color pinturerías toda la línea para interior y exterior con el mejor, por supuesto, asesoramiento. ¿Con tanta lluvia entró humedad a tu casa? Tercitech de Ter Suave es la solución. Protege tu casa formando una película con poliuretano que evita el reingreso de agua a tu casa. Se puede aplicar en techos, también se puede aplicar en paredes. Esta semana, por ejemplo, podés conseguirla a 815 pesos los 4 litros. Su color pinturerías. Encontrá todos los productos de Ter Suave en cualquiera de todas sus sucursales de pinturerías su color. En San Juan y Colón, en Provincias Unidas, en Echagüe 224 o en Babio y Pellegrini. Podés llamarlos en el 343-466-0384. Su color pinturerías. Gracias. Su color pinturerías. Ese es un tema, el de la pintura en los edificios, el de la pintura, digo, el de la humedad que termina, convocando a la pintura. Ahora, Ale, recién estabas hablando de la seguridad. Claro. Eso es, porque en tu caso, Sergio, no vivís en el departamento. De todas maneras, ¿cuántas horas estás, por ejemplo? 8. Y nosotros tenemos un caso particular, o sea, la calle está lejos del edificio, de la entrada de la puerta del edificio. Tenés que sortear dos puertas prácticamente para entrar y no entra cualquiera. Pero se entra con llave, nadie te abre de adentro. Pero además... Y yo, cuando yo me voy, yo le corto el portero eléctrico, entonces no pueden abrir de adentro. No pueden entrar. No se puede abrir desde el edificio. De la calle sí, de adentro no. Pero, a ver, un portero también, por ahí, hay gente mayor en mi edificio, por ahí se quejan si no lo encuentran al portero porque por ahí recibe correspondencia. Eso siempre va a pasar. Por ahí recibe, qué sé yo, viene alguien a instalar o desinstalar algún servicio, alguna cuestión por el estilo. Y un montón de gauchadas y manos que le da a la gente que vive dentro del edificio. Laura, y Carlos, una de las cosas que siempre se habla cuando se habla entre los vecinos de edificios, vivo y muchos años, desde hace muchos años en edificios, es cuando se decide la contratación de empresas de limpieza, se teme por la seguridad, ¿no? Se dice, pero, ¿y quiénes vienen? Porque pasa que uno al encargado o al portero lo conoce, digamos, ¿han tenido episodios o situaciones que hayan tenido que sortear porque ha habido situaciones de inseguridad en donde hayan de alguna manera quedado presos de eso? Digo, ¿es una cosa que suele pasar? Sí, o sea, suele pasar, puede llegar a pasar. En el caso de nosotros, lo que hacemos es que la misma persona vaya todos los días al edificio, o sea, termina... No hay rotación, digamos. No, no, no. Se designa una persona y esa... Claro, en el mismo edificio y obviamente hay un contrato con la administración que se cumple en, digamos, cierta cantidad de horas. Claro, claro. O sea, no sé, de 8 a 11, por decir, está el servicio de limpieza y todo el mundo sabe exactamente... Terminan conociendo a la persona. Está bien. Ahora, Sergio... Perdón, tengo entendido que ya gente será responsable, pero no todas las empresas de limpieza hacen lo mismo. De hacerse responsable... Sí, mandan, contratan uno o dos, van y no todas las empresas y hay muchas. Tiene razón. Otra cosa es el servicio de limpieza y otra cosa es el trabajo que es en él. Contratan, es capaz que... Definitivamente es diferente. Son cosas distintas. Yo conozco edificios acá, digamos, qué sé yo, que tienen casi una empresa de seguridad, digamos. Adentro. Adentro. Una empresa de seguridad adentro, digamos. Más allá de que la limpieza es una empresa de seguridad. Cuando vos llegás tenés que registrar la huella digital. Son millones de situaciones, digamos, que tienen que ver con un sentido de seguridad. Y vos llegás, entrás, y hay una persona que te recibe, hola, qué onda. No es tan simple. Hay algunos sistemas tecnológicos nuevos que prácticamente personalizan las llaves. Nosotros lo hemos incorporado ahora en los edificios. Es lo magnético, ¿no? Lo magnético. Sí. Y no podés estar haciendo copias de llave si no va, o sea, con nombre, apellido, documento, o sea, cada llave es totalmente personal. ¿A quién se la da? Porque eres una copia más, se te da, pero tiene que ser, digamos, específicamente. Entonces, prácticamente, bueno, mejora, mejora. O sea, te permite ver todos los que han entrado, quién, digamos. Y después, tiene que bajar, abrir, no hay apertura. más, ¿no? O existe, pero no se... A apertura del departamento, no, porque muchas veces te llaman a otro departamento, ábrame, porque voy allá y te lo abre otra persona. Sí, sí, es cierto. Bajando, o sea, con esa llave, más bajando, más algo de cámara, se ha resuelto bastante el sistema de seguridad. Ese sistema lo tenemos nosotros. Al magnético, que es una llave magnética. Y hay una cámara que controla, digamos, las visitas, más o menos quién... O sea, que de cualquier hecho uno puede acudir a esa cámara. también se está utilizando mucho en relación a la seguridad. Acá en Paraná todavía no, pero en la ciudad de Santa Fe ya se ve que, como decía Alejandro, esos edificios que tienen la seguridad fija 24 horas, están sacando el personal y poniendo cámaras. Y las empresas de seguridad manejan con una persona en una sala de monitoreo cinco a diez edificios a la vez. Entonces, se reducen los costos justamente de los propietarios de los departamentos que pagan muchísimo menos porque no tienen un tipo parado 24 horas, sino que está la cámara y cuando llevan timbre se activa la cámara y así... La guardia 24 horas son tres sueldos. Exacto. Son tres sueldos completos. A ver... Más portero. ¿Cómo, Mariano? Cuando vos tenés un seguridad 24 horas, vos necesitás tres de... 8, 8, 8. Claro, 3, 8. Sí, sí, sí. Son tres sueldos. Se va a suficitar. Ahora, Ezequiel, recién estábamos hablando de cómo se conforma el consorcio, ¿no? Y cuáles son las leyes. ¿Qué participación hay en general? En las reuniones son en general mensuales en los edificios, ¿no? Las reuniones de consorcio. Depende también la demanda de situaciones que vayan sucediendo en el edificio. Es por demanda, ¿no es una cantidad? Sí, tenés en edificios puntuales que el reglamento ya te exige tener una reunión mensual en la cual ahí charlas de todo con el consejo de administración. Después tenés la asamblea anual en lo cual ahí tenés rendición de cuenta y otros temas en el orden del día dependiendo el consorcio y lo que se quiera tratar. ¿Cuántos edificios puede manejar un administrador? El tema es que la demanda de los consorcios cada vez son mayores. O sea, los edificios que se van generando y creando y haciendo tienen cada vez más servicios entonces la responsabilidad como administrador cada vez es mayor. Tienen piscina, tienen quincho, tienen sauna. Entonces, te va llevando a que cada vez tenés que tener menos edificios para tratar de que todos estén regularizados de la mejor manera y no tengas problema porque si no, no hay manera de poder atenderlo como corresponde. ¿Quién mantiene el cloro de la pileta de un edificio? El servicio de limpieza siempre tiene y si no tenés un piletero que hace el trabajo va a ser terceriza. Tres veces a la semana. El encargado tiene un plus ahora porque hay edificios que no te lo pagan pero ahora que salió plus limpieza de pileta no sé cuánto de este montón pero te haré. Específicamente el de pileta es un plus que hay que tener. El quincho. Sí, la voz es que yo te pago tanto y ahora Sergio hoy en día es casi una condición sin discusión por ejemplo el Zoom hacer un espacio de usos múltiples no. No, 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 no. Inclusive ojo todo lo que es amenity lleva una carga importante de despensa y bastante importante te puede triplicar o más de triplicar o más sí. Hay dos tendencias hay departamentos muy exclusivos donde puede ir eso aparte normalmente en edificios de tamaño más o menos grande de este tipo de edificio el uso que se hace de esas amenities normalmente se contrae a un 30% un 35% del edificio entero el resto no lo use y tiene que pagar despensas muy altas claro, claro, claro. Entonces la tendencia sí para determinados departamentos también pero para edificios masivos prácticamente se trata de no agregar digamos costos sobre todo en Paraná que el problema del ingreso es un ingreso más bien medio para abajo yo le quería hacer una preguntita Sergio yo tengo entendido que como hablaban que el código urbano no permite sobre calle Mitre edificios más de 3 pisos puede ser algo por el estilo sí, sí, sí 9 metros y medio pero digamos a dos pasos sobre a los laterales sí porque sabía que había un lío con uno de calle también sobre los frentes de Mitre no pero sobre los laterales sí y ese edificio gigantesco que quedó parado en Mitre y esa es Catamarca Catamarca no, no sobre Mitre sobre Mitre es un edificio viejo muy viejo de Cáparo de Córdoba de Córdoba el arquitecto Burdín en algún momento digamos se peleó con la municipalidad pero estaba habilitado porque estaba habilitado pero habían agregado otras cosas y bueno hubo un conflicto entre ellos y él decidió no no continuarlo no lo continuaba y qué pasa con esas moles cuando quedan así por mucho tiempo y esa hoy por hoy la municipalidad no tiene un elemento como para atacar y decir que se termine es de él no podés demolerlo es privado es privado pero por cuánto tiempo una mole así puede ser aunque esté en desuso eterno no, no, no porque lo usa vive él ahí está viviendo ahí claro vive él pero claro en un pedazo sí, sí en un pedacito ahora vamos a hablar Sergio también con este después de este informe los materiales de construcción de los edificios quién regula el costo y el valor en el metro cuadrado digamos pero además los materiales de construcción porque eso tiene también que ver con los conflictos que muchas veces se genera después los ruidos por ejemplo hoy se habla muchísimo de que en los edificios ya no se puede hacer ningún tipo de ruido ni de charlas porque todo se escucha ¿qué quiere decir que todo se escucha? ya no se construye como antes mira este informe ahora debatimos una problemática presente entre quienes habitan edificios es el de la convivencia el ruido la basura el portón el lugar de estacionamiento un bebé que llora una mancha de humedad el ascensor un perro que ladra son múltiples los motivos por los cuales puede haber desencuentros entre vecinos además los espacios comunes a todos pueden ser un verdadero dolor de cabeza y motivo de denuncias quejas peleas y reproches ¿se puede acomodar las relaciones entre vecinos y seguir viviendo en el mismo lugar? seguramente la mediación es la herramienta más adecuada cuando es preciso reconducir las relaciones la defensoría del pueblo cuenta con un centro de mediación de asistencia gratuita pero ¿quiénes acuden a esta instancia y por qué inconvenientes? se suele llegar a un acuerdo que permita garantizar la convivencia entre vecinos que en la mayoría de los casos comparten varias paredes de sus casas por otra parte ¿qué sucede cuando el problema no es entre vecinos sino con la constructora del edificio? por aspectos que hacen a la funcionalidad deficiencias en las instalaciones de luz gas agua y otros servicios son situaciones que suelen generar pujas en las responsabilidades incluso hay decisiones en un edificio que se deben tomar en conjunto entre todos sus habitantes ¿cómo se conforma un consorcio? ¿son los mismos derechos para propietarios que para inquilinos? hay muchos mensajes del otro lado que ya vamos a estar leyendo el informe plantea un poco a ver Irina es cierto esto la gente digamos no sé si es tanto que estamos más sensibles a lo mejor sí pero es verdad que en los edificios ya tampoco casi se puede hablar a un volumen te diría normal no estoy hablando de hacer una gran fiesta es verdad todo que la calidad de los materiales de construcción influye también es verdad por otro lado acá estamos hablando sobre todo de edificios en el centro entre bulevares la verdad que hay muchos edificios también por fuera de bulevares aunque no sean tan altos pero construcciones de propiedad horizontal hay muchísimas de hecho son las construcciones de IAPB son todos consorcios de propiedad horizontal donde los vecinos conviven en espacios quizás de dos o tres pisos no más pero es una convivencia intensa la convivencia en edificios es intensa sí es cierto a mayor vecindad mayor conflictividad porque las personas podemos tener más mayores diferencias el tema es ¿qué hacemos con esas diferencias? claro por ejemplo un caso de ruidos molestos en donde realmente se detecta que el problema no es que el vecino sea ruidoso sino que el material con el que está construido esa pared que los delimita hace que no se pueda ni hablar ¿entra en juego ahí la constructora? digo ¿quién tiene que solucionar eso? porque no podemos tampoco pedirle al vecino que se calle que no hable que no escuche música no o que no corra los muebles o que no corra un mueble o que no estudie violín o que no estudie violín claro hemos tenido profesores de piano que generan inconvenientes uno puede decir que es lo más hermoso que haya gente que estudie piano pero si tenés al profesor de piano todo el día o de violín o tal vez al principio de violín es como complicado yo tuve un vecino o la batería o batería o la batería no, yo tuve uno que estaba aprendiendo saxo y te digo cuando el saxo no suena bien hasta darme la nota tuve dos años prefiero el perro ladrán ¿pero fuiste a la gente de remediación? no, no, no fue acá aprendió a tocar el barro por lo menos creo que sí lo que nosotros decimos siempre son las mujeres los tacos o los tacos o los tacos muy claros el tema es que a veces no lo avisamos por ejemplo empezamos a tener esta molestia y no le avisamos al vecino y si le avisamos le comentamos y si lo podemos estar solo lo podemos conversar amablemente a lo mejor ni se había enterado porque a lo mejor en su vecino de arriba no lo siente y no se enteró que estaba generando un malestante a ver y en este caso Sergio por ejemplo ¿hay alguna obra que la constructora esté obligada a hacer después porque en el uso se dan cuenta de que por ejemplo no funcionó? no, hay normas de conducción térmica hidrotérmica y de tramitancia de ruido o sea mínima donde vos tenés para cumplirlo muchas veces no lo cumplen claro no lo cumplen pero porque están usando los materiales que no son los adecuados o sea la obligación está y si no lo ha hecho como durante la construcción lo tiene que hacer después exactamente claro porque es bastante común incluso por ejemplo el aislar si hay un salón de usos múltiples o algo así eso se construye se inspecciona para tener el final de obra puede vender el departamento tiene que tener autorización municipal puede ser un vecino que organismo autoriza y siempre la municipalidad siempre la municipalidad la dirección de fiscalización de construcciones urbanas claro un vecino el primer mensaje que se dedica a eso claro para no olvidarnos hablaba de que había un pasillo que no tenía más de un metro dijo o algo así o un metro veinte creo que dijo que habría que ver el caso habría que ver el caso pero normalmente no la municipalidad eso lo regula ¿y cómo es el tema de las medianeras? ¿pueden estar pegadas las dos paredes? la medianera ahora se autorizó lo que se llama antes de la medianera de 30 vos tenías que hacer un edificio de la medianera de 30 de abajo hasta arriba hoy hemos logrado que cada cual haga su parte pero no de medianera sino con una pared mucho más gruesa digamos con una pared que reúna las condiciones porque era todo un problema vos vas a hacer otro edificio al lado y terminás rompiendo rompiendo la exacto entonces ahora hasta tres pisos trabajas con la medianera maciza de 30 y a partir de ahí te podés retirar hacia adentro pero trabajando con paredes mucho más gruesas o sea de ladrillos huecos de 20 que estén con las condiciones térmicas y de tramitar ahora vamos a escuchar más mensajes antes también esto es un mensaje esto es un buen vecino no solo vos Liz sos una buena vecina mira esto dejaron en un edificio una compañera acá de trabajo la luz interior de tu auto quedó encendida y te lo tiran por ahí esto son las cosas buenas también de vivir en el edificio porque tenemos que decir nosotros estamos hablando de la conflictividad porque es lo que uno quiere resolver y ver cómo lo resuelve pero de verdad que también vivir en el edificio tiene su lado bueno hay te quedas sin azúcar te conoces te quedas sin azúcar sí es verdad te podés tocar la puerta del vecino también es cierto que hay muchos que viven por años en el mismo piso y nunca se conocieron pero me parece que suceden cosas buenas ahora vamos a hablar también de las expensas de cómo se conforman trajo Liz el resumen ¿no es cierto? ahora la vamos a ver para ver cómo se conforman y cómo se deciden también estos gastos comunes en los edificios que después terminan impactando en las expensas pero antes más mensajes de ustedes buenas noches soy Pedro el que dice que prefiere tercerizar los servicios ante que un portero es porque no lo conoce a Sergio no solamente hace excelente su trabajo sino que es una muy buena persona buenas noches me llamo Rodolfo hace 11 años que vivo en Paraná ciudad muy hermosa vivo en edificio por seguridad digan lo que digan es mucho más seguro cuando escuchan o leen en las noticias que en un edificio pasa algo es muy raro y además a pesar de todo según lo que entiendo termina siendo más económico y si te sabés llevar bien con los vecinos es ideal nos dice Rodolfo buenas noches como decían hoy temprano hay de todo entre los empresarios que se dedican a hacer edificios para vender hay de los malos pero hay de los buenos también personalmente conocemos con mi familia el señor Gastiazoro y creemos que es de estos últimos es decir de los buenos buenas noches hay un edificio en calle Irigoyen al 300 donde se llevó adelante un juicio acordando que una vez muertas las mascotas exigentes no tendrían más pues nadie cumplió siguen llevando animales y cada vez más grandes tengo entendido que hay incluso hasta un límite de kilos de las mascotas para que sean propias de un departamento es decir que los mismos vecinos que en principio llevaron adelante ese juicio luego lo incumplieron soy María hola en mi caso calle Andrés Pasos las expensas son como un alquiler más la verdad que hoy es muy complicado pensar en otra alternativa pero en otro momento con mi familia vamos a decidir si seguimos viviendo en departamento o buscamos la manera de comprar una casa u otro otro lugar donde vivir hola buenas noches con mucho esfuerzo con mi familia vivimos en un edificio porque era de mi padre y luego yo lo quise mantener pero la verdad que hay una cosa que no entiendo y no me conforma y está vinculado con cómo se deciden en qué se gasta y cuánto se gasta creo que detrás de la administración de un edificio hay mucho de negocio a ver bueno antes que nada un televidente hablaba de la tenencia de mascotas creo decía que hay una reglamentación al respecto pero Ezequiel vos dijiste que en realidad cada uno cada edificio reglamenta no tiene una reglamentación cuando el escribano entrega la escritura le entrega una copia a cada unidad funcional o cada propietario en lo cual queda especificado ahí si está prohibido tener mascota o no claro después con el paso del tiempo dependiendo de la necesidad de algún consorcista lo va planteando a la asamblea y lo van resolviendo y van perfeccionando dependiendo de lo que van necesitando en el edificio y si no genera ningún conflicto como decía en el cual si no no tiene problema con los ruidos que ladre que a la noche o sale todo el día y queda solo lo dejan en el balcón hace sus necesidades genera un problema ¿en qué va que algunos edificios tengan un monto de expensa y otros a lo mejor de similares características otro totalmente distinto digamos ¿quién decide los gastos comunes de un edificio que son los que después terminan impactando en las expensas? ¿el sueldo de la administración de la administración? ¿será? los gastos no los gastos comunes en realidad son gastos necesarios para mantener el edificio ¿quién los decide? y eso es una necesidad o sea yo cuando tomo la administración de un consorcio ya tenés vos la empresa que te mantiene el servicio de limpieza en su defecto o el encargado del edificio la empresa que mantiene el ascensor sí hoy por hoy la luz también ha encarecido muchísimo lo que es en lo que va la parte de los servicios comunes y ni hablar cuando hay hay edificios que tienen más servicios que tienen pileta y demás eso también encarece muchísimo pero bueno es cierto que el consorcista a la hora de irse a vivir puede elegir donde vivir ya sea inquilino o ya sabe a dónde va a habitar y con qué cuestiones se va a encontrar no a veces lo que no sabés a veces es digamos al monto al que va a aumentar la expensa por determinado yo tengo entendido o sea que suman o sea ninguno decide suman todos los gastos dividen por 20 en el caso son 40 cuando más el edificio es chico tiene mucho gasto y si pagamos la despensa claro quien decide es el consejo de administración o sea es sobre los gastos que vos tenés contratamos un servicio de esto pero hay gastos extras aparte de los fijos digo se rompe una bomba se rompe el ascensor claro si tenés que pintar el edificio la autonomía del administrador para decidirlo es plena digo no 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 para eso justamente está el consejo de administración el cual evalúa todas las condiciones y las necesidades que tiene el edificio para poder realizar alguna obra o alguna reparación ¿cómo se conforma? porque hoy quedó pendiente esa respuesta el consejo de administración el consejo de administración es algo fundamental para poder tener un edificio que esté activo y con un mantenimiento adecuado o sea va de la mano la parte del trabajo que nos toca a nosotros como administrador va de la mano con el consejo de administración en el cual si es activo el edificio se encuentra regularizado y sin ningún tipo de problema se generan conflictos de los que estamos charlando pero se pueden resolver y es súper necesario si hay es más dentro del reglamento te exige que haya un consejo de administración un consejo ¿al consejo lo pueden integrar inquilinos por ejemplo o tienen que ser propietarios? no en realidad lo integran los propietarios si muchas veces se cede el voto y el voto pero en un caso particular que son en la asamblea en la asamblea es para votar por ejemplo exacto pero como inquilino no podés porque se toman decisiones en las cuales no es tu propiedad no te incumbe de alguna manera son de gastos más que nada extraordinarios o sea que como pintar un edificio o arreglar ciertas cuestiones que el inquilino no va a solventar eso con su bolsillo si no es directamente el propietario porque no es su propiedad va la gente a las reuniones de consocios porque para ahí viste tuvieron que hacer dos reuniones y no juntaron seis personas para formar el consejo nadie quiere agarrar el consejo de administración ahora no va nadie es difícil la situación se tienta a a a a tener ese tipo de cuestiones porque en realidad con el paso del tiempo es como que están mal vista pero es la única manera de poder llegar a tomar decisiones importantes y resolver las cuestiones que suscitan ahí en el edificio pero por qué decís tan mal vista porque están cansados porque la gente se cansa son aburridas las reuniones de consorcio o conflictivas son aburridas en el edificio tenés que puchar a las quejas Irina pero es que iba a ser no, que iba a decir justamente lo mismo cuando empezó a hablar de esto de que es el ámbito para que los vecinos puedan dialogar es el ámbito primordial en el cual los vecinos deben encontrarse plantear los malestares las incomodidades y decidirlas en conjunto el folclore popular dice que lo que menos se hace a veces es dialogar o tal vez pero es un ejercicio como todavía sí, me pregunto digamos directamente porque una cosa es dar un servicio el cual es profesional es tuyo es decir te contratas y vos profesionalmente das servicio otro es un vecino que dice bueno agarro yo el tema entonces ya los tipos viste decirle este se la está llevando cada vez me sale más caro lo barato lo gratis a veces sale más caro ese que dice yo no te corro nada no te corro nada pero después no a la larga te dice no me molesté porque yo estoy gratis acá pero entonces no agarré hermano o sea claro y una cosa de pero la presidencia o no sé como es la figura del presidente del consejo sí es adonor ah no sí es el consejo de administración digamos no tiene en realidad gran poder el poder que tiene es llamarlo al administrador no cobran no cobran es adonoren claro pero es una historia importante como dice Sergio ellos manejan para el administrador es igual que nosotros el consejo le dice pinta acá hay plata hace esto el administrador puede decir podemos hacer pero es una tarea de responsabilidad no deja de ser responsabilidad si es un vecino y toma la responsabilidad de administrador de si vos de que no no el consejo de administración es una cosa administradores a mi me pasó puede ser yo creo que estoy de acuerdo con Ale pero está mal debería tener a lo mejor algún tipo de pago no tiene ningún tipo de pago el consejo de administración no directamente se suma para colaborar algunos vecinos inclusive consorcistas tienen vocación de de ese tipo de cuestiones para manejarlas y demás pero como dice el señor cuando hay un vecino que trabaja como administrador cobre una remuneración lo que termina pasando el administrador termina siendo administrador del consorcio por más que sea un vecino claro pero lo que termina sucediendo es que tiene que cobrar la despensa le toca 17 veces el tiempo claro es un laburo ahí entró el trabajo de administrador claro es una complicación también para el vecino ser administrador porque también te tocan el timbre a cualquier hora que es lo que dice Sergio también aparte ahora tenés que escribir no es decir yo mañana soy administrador del edificio en este momento no es así tan fácil eso indica que es vital no vivir en el edificio si sos administrador yo la verdad que particularmente en mi opinión yo no viviría en un edificio que administra que administra y no claro no vivís en edificios no vivo no vivo no vivo en otro lado no quiero decir dónde tampoco claro no querés saber nada con edificios y la verdad que en esta profesión tenés de todo pero hay edificios que viven que podés vivir bien porque tiene que haber más que nada diálogo entre los vecinos ¿cuál es el horario más insólito en el que te llamaron? 3 de la mañana 2 o 3 de la mañana ¿por qué cosas por ejemplo? ¿y por ahí quizá algún llamado porque hay edificios que tienen el quincho arriba y abajo hay una unidad funcional y están haciendo ruido ese horario es el de la fiesta claro ¿o se rompe el asensor? ¿tenés horarios que quieres estar? ¿se rompe el asensor? normalmente ¿a quién llamas? primero te llaman y tiene unos tickets con el teléfono pero normalmente dice ¿a quién? ¿te llamás a vos? a la administración el edificio en donde vivo es del año 1788 y tenemos el ascensor ¿dónde vivís? ¿1788 de verdad? ¡1988! perdí, perdón y tenemos un ascensor viejo y se nos rompe cada rato entonces ¿a quién llamamos? y terminamos llamando al administrador al administrador claro, claro es un poco un médico ¿no? también digo ¿qué tarea? a ver Irina yo quiero retomar esto de la importancia del diálogo porque es lo que hace que podamos manejar las cuestiones cuanto antes mejor y que no se agraven después es más difícil después es más difícil encontrarnos a conversar después estamos más enojados después estamos más dolidos por las actitudes de otros y la importancia de las asambleas que es el órgano de gobierno del edificio el espacio de diálogo del edificio el órgano de gobierno del consejo de administración donde tenemos la posibilidad de decir lo que nos afecta de pedir una asamblea y un poco desmitificar esto de que son aburridas de que son conflictivas son los espacios de conversación tenemos que usarlos para practicar su uso su buen uso claro y de esa manera poder organizar la convivencia hay como un aprendizaje cuando uno pasa de una casa a un edificio de algunas normas que son sí tal cual yo llego a casa de mocasines y me pongo pantuflas o alpargatas sí porque sé que en el ida y venida abajo se escucha como loco ah en serio otro buen vecino mira eso está hay un montón de cuestiones muy considerado eso está muy bien sí tenemos que compartir una pausa cortita tenemos que hablar porque Lee se trajo preparadas también las expensas para que ustedes del otro lado comparen también y cuéntenos cuál es el monto porque queremos leer esos mensajes también de las expensas que están pagando hoy en relación al alquiler mismo por ejemplo pausa cortita breve y ya seguimos hablando del boom de los edificios y vivir en departamentos en la ciudad de Paraná con Sergio Sergio Martínez encargado hace 29 años tuviste muchísimos mensajes Sergio de agradecimiento te conoces mucha gente creo que debe ser también estar siempre en el mismo edificio nunca nunca rotaste y tuve 5 años en frente de arte también ahí estaba en el inaugurera en el edificio en el Colón 54 ahí lo inauguré ahí lo inauguré yo digamos al edificio Colón 54 en el frente de arte ese edificio que está ahí mirá vos en Colón 54 había una casa vieja donde vivió mi mamá cuando era adolescente la de Molero no hicieron sí, sí el doctor saliendo lo compró mirá vos mirá vos chicos si ustedes tienen que decir los beneficios por ejemplo de contratar un servicio de limpieza bien el beneficio del servicio de limpieza que el costo que tenemos nosotros es mucho menor al de un descargado bueno lógicamente o básicamente los administradores están tomando esa tendencia de contratar servicios de limpieza para bajar el costo de despensa por ejemplo hoy hablábamos con Sergio la tarea que sí hace el administrador las tareas que no hacen los servicios de limpieza por ejemplo ¿qué tareas sí hacen y que no les corresponde? por ejemplo ¿hay alguna tarea que no les corresponda y que sí hacen? sí por ejemplo bueno a ver a ver Laura vos un poquito más cerca el mí todas todas básicamente cambiar focos cortar pastos o sea todo se hace igual es normal es lo mismo que un encargado en ese sentido es lo mismo básicamente es lo mismo ¿es por demanda de los mismos vecinos o por demanda por ejemplo del administrador? y varía depende del edificio también por ahí es de los vecinos cuando es un edificio mucha gente grande mayor obviamente la demanda ahí es diferente y en otras por ahí por ausencia de los administradores por ausencia de los administradores a ver no importa si tenés que a ver no es contra ese quién imagino no se conocen de ningún lado ok está bien no digo porque estamos hablando de bajar costos pero han tenido resistencia por parte de algunos vecinos que tuvieron mayores no sé de 60 años toda la vida en edificios que siempre tuvieron encargado y que de pronto se encuentran con que por decisión de mayoría tienen que tener servicio de limpieza ¿cuál es la actitud de esos vecinos? no básicamente o sea yo particularmente no siempre fuimos bienvenidos en todos los edificios digamos hay muchas empresas de limpieza hoy en la ciudad de Paraná sí sí en Paraná hay muchas o sea hace muy pocos años digamos pero hay mucho ¿desde hace cuánto se puede decir? 5 o 6 años sí es poco es muy poco bueno estamos hablando también de las expensas esto que ellos están hablando tiene que ver con bajar los costos Liz vos trajiste sí traje la de ¿se puede saber cuánto estás pagando vos despensas? más de 6.000 pesos en este momento más de 6.000 pesos no pero en alquilar en expensas en expensas ¿cómo? a ver a ver a ver ¿la mataste? ¿quién? a ver me están diciendo que Ana una televidente una televidente Ana de calle Feliciano está pagando 9.600 pesos de expensas Claudia nuestra amiga está pagando 2.300 pesos de expensas por mes hay que ir a vivir ahí entonces son muy pocos departamentos Claudia Martínez Claudia Martínez pero a ver Liz me quedé mudo también con tu claro 6.000 pesos nosotros estamos en el octavo piso y hay dos departamentos nada más lo que se llama un semipiso ¿eso? dos departamentos dos departamentos mi departamento tiene tres habitaciones dos baños cochera y ahora por ejemplo están pintando el edificio hace tres semanas más o menos que empezaron a pintarlo pero antes el único mantenimiento que había era el del ascensor y por ejemplo no tenemos servicio de limpieza que vendría ideal porque a veces digamos por algún descuido ¿por qué no tiene servicio de limpieza? perdón no tenemos servicio ¿pero por qué? ¿el encargado? el encargado sí hace lo básico hace lo que puede hace lo que puede claro pero por ejemplo acá en el 2014 no superamos los 2.000 pesos de despensa en el 2014 ajá y hoy estamos pagando más de 6.000 ¿y qué es lo que aumentó más? no sé si te habrá agregado la pintura las vacaciones del portero la pintura se te agregó a vos la pintura la pintura en el 2014 mucho averigua porque vos la pintura no la tenés que pagar a ver es un gasto corriente digamos es un gasto ordinario es extraordinario la pintura vos la tenés que pagar la tiene que pagar el propietario claro porque vos te vas y no te llevas la pintura eso es un dato a ver este dato mirá justo tenés que te alquilar el departamento mirá claro bueno es un caso particular igualmente porque en ese momento administrábamos la propiedad donde vive ella actualmente no pero sí en ese edificio particularmente las expensas son muy altas son pocos departamentos son pocos departamentos y si no estoy equivocado creo que son dos por piso no no son dos porteros puede ser que hayan dos encargados no uno solo un solo encargado si yo sé que en el edificio estaban esperando que se jubile uno o algo así hace un tiempo para poder hacer menos horas las que tenían que pagar poder bajar el costo ahora Pablo pero cuál es el ahora vamos a volver con esto porque además es un tema importante aclarar eso qué expensa le corresponde al inquilino y cuál no las que se llaman extraordinarias que son los extraordinarias esas si las estás pagando creo que deberías hablar vos no estás administrando igual totalmente no pero en la media cuál es una expensa hoy común que vos digas digamos no se puede decir cada edificio pero una media bien que es caro y que es barato como te comentaba al principio o sea ese tipo de edificios que comúnmente se ven esos tipos de edificios chicos de pocos departamentos y que tienen el servicio de limpieza que por ahí abarata los costos creo que arrancan expensas más o menos en 500, 600 pesos hasta 1500 pesos siempre va a depender obviamente de los metros cuadrados de cada departamento y de los servicios también que tengan el edificio ¿me entiendes? si seguramente si no tiene ascensor va a ser menor el costo de las expensas esos edificios chicos nuevos de 3, 4 pisos no necesariamente tienen que tener el encargado el encargado claro no es obligatorio que es lo que hablábamos Sergio no se está construyendo con creo que por ahí otro punto que también es muy importante como lo decía bueno el tema de las expensas ordinales las expensas extraordinarias y otro punto también que es responsabilidad de la administración del edificio y que es responsabilidad del propietario del departamento cuando surgen esos problemas que seguramente como vos decías lo de la humedad y demás por ahí determinar qué corresponde hacerse cargo al edificio qué corresponde hacerse cargo al propietario que es por ahí cuando nosotros de la parte de la inmobiliaria tenemos que contactarnos con el administrador del edificio y demás que hemos tenido algunos casos con Ezequiel la gente busca la inmobiliaria en el caso de los departamentos Pablo para ponerlo en alquiler y listo o también para dejarlo en administración nosotros nos ocupamos principalmente de esa parte o sea la administración completa del departamento desde el cobro de alquileres y la gestión o sea además del pago de impuestos el contacto con el inquilino imagino también exactamente y aparte bueno la gestión de este tipo de problemas que surgen ahora perdón para volver un ratito vos estás pagando 6 mil pesos de expensas mira Ale se puso los anteojos Ale las está examinando de cerca 6 mil pesos me parece un número tremendo es tremendo y atrás está detallado cada gasto digamos que ha surgido en el mes en esos casos que conviene seguir viviendo en edificios nosotros ahora queremos mudarnos justamente porque es muy alta la expensa y estamos buscando una casa con patio una casa o sea que ahora acá tenemos un ejemplo alguien que eligió vivir en un departamento pero en este momento estaría decidiendo acá tenemos irse a una me han recomendado oro verde por ejemplo que se puede conseguir casas más económicas sí es cierto tengo entendido sabe mejor el señor de la inmobiliaria Pablo pero creo que sí Ana no yo sería el caso al revés yo vivo en casa y ya estoy pensando mis hijas están grandes y yo ya empiezo a decir dan trabajo las casas hay que mantenerlas ir a un departamento ¿ah sí? me encantaría con todos esos que me contabas de los amenity todo eso estaría bárbara pero te gustaría con 6.000 pesos pero te gustaría con 6.000 9.000 pesos de despensas y eso pagan más también no pero yo tengo edificios en los cuales la verdad que me quedo tranquilo con los números que está tirando sí porque la verdad que hay edificios que no no sé el tema de la pintura habría que ver bien con detalles pero no es tanto el tema de la pintura no es tanto que pagamos menos dispensas que se pagan menos dispensas yo tengo consorcios que sí que tienen amenity y la verdad que no pagan esos montos habría que ver también los metros cuadrados que tiene ella con respecto al edificio es un apartamento grande sí tres dormitorios pero bueno igualmente estamos hablando de un montón preguntar a Pablo la gente cuando va a alquilar te pregunta de las despensas porque es un dato importante sí, 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 totalmente o sea es algo que se informa desde el principio o sea el precio del alquiler si tiene algún servicio aparte que pagar el inquilino y el costo de las despensas se pregunta siempre ¿hay morosidad en el pago de las despensas? ¿ese quién? en general sí imaginate que por ahí son irregulares las conductas de los locatarios imaginate si no se van a demorar en pagar las despensas es lo primero que cuando pasan estas situaciones por ahí financieras del país lo primero que se deja de lado es la despensa se van atrasando en el pago y demás ¿cuántos meses tienen que pasar en general para no sé si está estipulado por ley o no para comenzar un juicio que un consorcio inicie un juicio a un deudor con tres meses consecutivos que es un plazo prudente podés iniciar las acciones legales podés hacer llamado anteriormente y todo pero antes de elevarlo a un estudio jurídico la idea es solucionarlo antes para tratar de llegar a una solución y que sea menos costoso para ambas partes ¿vos como administradora aconsejás la divulgación de la morosidad de cada uno de los propietarios en el papel en el que se da cuenta de las despensas o no? sí, por supuesto queda detallado todo lo moroso y los que pagan todo Liz, yo quiero decir que Alejandro mañana tendría que ir a Rosario a alquilar un departamento para el disco y lo están dando un pregonesto o sea, está hoy no duerme yo tengo el precio de hecho voy a ver tres departamentos ninguno son monoambientes por supuesto que vamos monoambientes es una cosa mucho más chica que lo que tiene Liz porque lo que tiene Liz es un porcentaje alto de porcentaje total de lo que paga o sea, debe ser un departamento muy grande pero igual las expensas son caras son caras ninguna expensa de estos departamentos estamos hablando de departamentos los tres quedan en Oroño exactamente el centro el centro no llegan a 2.000 pesos la expensa la expensa siempre sabemos que es caro para nada sabemos que es caro ¿cuántos son? ¿allá las expensas? no pasa de 2.000 pesos no hay de 2.000 pesos ninguno sale 2.000 pesos ninguna y el alquiler entre 3.000 a vos te parece Sergio que esto es es excepcional en general normalmente está menos de 2.000 pesos impagable 2.000 pesos 2.000 sí, más o menos 2.000 yo justo estuve preguntando y acababan de alquilar un departamento en calle Moreno y Corrientes y era 2.000 pesos 2.000 pesos sí vamos a buscar algo Liz ahora no estamos viendo compatrio porque tengo una sobrinita entonces queremos tener mascotas para evitar morir totalmente yo tenía una mascota que recomiendo una conejita ladra poco ladra poco se me armó lío cuando morrió el cargador de mi hermana entonces se fue a oro verde a la escuela mira mientras no mora el cable del edificio pero no molestaba a los vecinos ahora vamos a pasar los datos del centro de mediación que nos va a decir Irina y Sergio este boom de construcción de edificios en la ciudad de Paraná ¿dónde pensás que va a ir a parar? digo cada casa por ejemplo entre bulevares que ya tenga más de 80 90 años va a terminar indefectiblemente en un edificio la mayoría sí porque es un fenómeno más que un fenómeno es una necesidad o sea todos los servicios cuando más concentrados estén en la ciudad mejor en ese sentido van a ir digamos lo que sí con distintos niveles de altura y que hay que terminar digamos esto fue una definición que se dio hace 15, 20 años posiblemente haya que volver a redefinir zonas pero es una realidad pero no hay edades crecen así la doctora Rosario, Santa Fe Buenos Aires crecen con los edificios los servicios están en el centro la calidad de vida está en el centro y mucho más las capitales que colectan de todos lados hasta más justo distributivamente porque podés cobrar más impuestos darle servicio a la periferia la tendencia es a densificar las ciudades hay que hacerlo de manera ordenada este año se modificó el código de edificación lo hizo una comisión multicompuesta por distintas organizaciones funcionarios técnicos y concejales lograron aprobar una norma y a partir de ahora se va a empezar a trabajar el código urbano que es un poco más complejo porque es más político ahí sí se va a decidir dónde se construye con qué alturas y demás el código de edificación es cómo se construye con qué calidad constructiva qué materiales qué elementos cómo se aprueban esas construcciones cuántas cocheras y demás ahora se va a empezar a definir el tema del código urbano que va a ser muchísimo más importante tiene que ver ya más con el planeamiento de la ciudad de hoy y a futuro yo no encontré el dato de Paraná pero los porteños 7 de cada 10 viven en departamento acá debe ser mucho menor altísimo pero Paraná no es una ciudad muy densificada no tenemos muchos ni siquiera entre bulevares todavía todavía no ni siquiera entre bulevares todavía Irina cuáles son los datos cómo se pueden contactar todos en el centro primero tenemos que decir que es gratuito sí por supuesto un servicio gratuito dentro de la Defensoría del Pueblo quiero volver a insistir sobre la importancia de participar de las asambleas porque muchas veces los vecinos nos quejamos pero con buenos modos como lo dijiste exactamente es un ejercicio reitero esto es un ejercicio y cuanto más y mejor lo usamos mejores resultados tendremos pero participemos porque a veces nos quejamos sin estar ahí para tomar las decisiones en conjunto y por otro lado bueno acudir al vecino directamente también la mediación aparece cuando los vecinos no pueden hablar directamente o la comunicación que tienen se violenta o se complejiza donde pueden acudir al centro de mediación está ubicado en Montecasero 161 en la planta baja de la Defensoría del Pueblo pueden hacer consultas o incluso los pedidos de mediación directamente telefónicamente al 421 1029 o 421 1051 y por correo electrónico a mediaciónparaná arroba hotmail.com o acercarse directamente ahí a todas las mañanas de 8 a 13 a Montecasero buenísimo bueno muchísimas gracias a todos Sergio el año que viene 30 años nos vas a invitar a algún festejo o algo tenemos que festejar los 30 años hay que tener el edificio por la ventana a ver pero por qué no seguirías en el edificio qué crees que va a pasar en ese edificio después de que vos te jubiles van a seguir con encargado o van a optar por servicio de limpieza van a optar por servicio de limpieza los van a contratar a los chicos de Aqua bueno bien esa es la tendencia esta noche después del programa cenamos por supuesto en la zona el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360 mira en parrilla restaurante la zona variedad de platos en pescados pastas y carnes te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo martes y miércoles parrilla libre y jueves menú de pescado parrilla restaurante la zona Santiago del Estero 360 muchas gracias a todos por venir gracias a todos los invitados gracias por estar de verdad sí Liz que bueno lo más caro en sí no es por el departamento sino por la reserva que tiene el edificio y por el gasto del portero sería más que nada ok en las expensas que acabamos de decir exactamente de 6 mil pesos gente gracias a todos por estar del otro lado quiero mandarle un saludo muy especial y un abrazo a Seba Gáshigo que estuvo estas semanas de diciembre un aplauso para el Seba las semanas de diciembre y estas dos semanas de febrero también aguantando ahí al ventilador gran abrazo Seba muchísimas gracias también gracias a My Sandy como siempre en Urquiza 1062 por el look de todos los días y a M Peluquerías en Misiones 15 y a todos ustedes por estar del otro lado y les digo que nos volvamos a ver por supuesto el martes a las 21.30 en la pantalla del 11 hasta las 11 gracias 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 gracias